La gente respondió a pesar de que el día por ahí no ayuda. Sí, realmente creo que ha venido más gente de la esperada. Estamos rezando que San Pedro nos deje terminar la carrera. Esta es la número 19, así que el año que viene estaremos haciendo la 20 con los 50 años del canal. Nosotros aprovechamos la oportunidad que nos dio el canal para participar como fundación de la ciudad de Rosario, el grupo Convivencia, que estamos tratando de recuperar y ganar conciencia con el tema del saludo, entre uno de los ejes que tenemos, aparte del casco y la basura. O sea, la fundación se detiene en este tema porque está tratando de trabajar por posicionar a la ciudad, de hacerle a la ciudad un lugar más atractivo para vivir, para erradicarse, más amigable. Y creemos que recuperar el saludo contribuye a ello. Bien, la verdad que bien, re emocionante. Fue nuestra primera carrera, así que bien, contenta, muy contenta. Buen debut, buen debut tuvimos, así que buena organización, estamos contentas y agotadas. Es lindo, bueno, Rosario es muy lindo, es muy linda. Y está bueno el espíritu de la maratón porque es como que el malón te va llevando, y si te quedás te alientan, así que está muy bueno. Me dijeron, vamos a dar el entrenante y me enchufaron en ella, que ya habían hecho un par y me sumé, nada. ¿Te gustó? Sí, me gustó, vamos a ver cómo me siento mañana, pero por ahora está. ¿El recorrido cómo estuvo? Re bien, re bien, ya habíamos hecho la de 21 la otra vez, así que más o menos ya lo teníamos visto, pero está muy bueno. Este recorrido es hermoso, el río, la gente de acá lo recomiendo porque está muy bueno el recorrido. Le digo que le adaptaste la remera a tu manera. Sí, porque era enorme, así que la tuve que recortar, hice un recorte. Te iba a correr para ayudar también a la gente. La verdad que te llevas el sabor especial de haber colaborado con algo, así que... Cuando eres solidaria siempre uno lo corre con otro gusto, es cierto. No, 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 no.